Yo traduje para Vaquero Turcios, y está en el monumento que erigió Vaquero Turcios en la plaza de Colón, de Madrid. Ahí, en la plaza del descubrimiento, hay una profecía de Chilámbalán de Schumacher, que yo le dije cuál era la versión más adecuada, y que está ahí. Pero son profecías, dice, por ejemplo, vendrán los hombres blancos, hay una profecía en el Chilámbalán, vendrán los hombres blancos que traen la señal de Dios. Bien, eso puede ser una profecía en 1500, por ejemplo, 1510, y habla de los españoles que llegan en 1511, 1540. Bien, si lo admitimos como tal, porque a lo mejor, como el Chilámbalán en el siglo XVII, a lo mejor esa no es una profecía de 1510, sino una profecía retroactiva, digamos, hecha en 1700 hablando de la llegada de los españoles. Nada del fin del mundo, ni del fin de los tiempos, ni nada en los libros de Chilámbalán. Por lo tanto, todo lo que se ha construido, sea la nueva era, todo eso, yo no sé dónde se apoya. A mí me encantaría saber dónde se apoya, porque como arqueólogo me interesa si alguien tiene un documento, o alguna inscripción, o algo en donde haya alguna noticia al respecto. Yo estoy interesadísimo en saberla. Nunca. Nunca. Nunca se dice en tal monumento, de tal sitio, según el arqueólogo que lo excavó, o tal fuera. Nunca. Nunca hay un criterio de autoridad detrás de esas ideas, ¿verdad? Y tampoco, ya digo, tampoco se mencionan inscripciones, ni nada por el estilo. De manera que me parece que es todo un montaje que yo no sé de dónde arranca. No sé dónde arranca, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que es también la confusión de la mezcla de distintas fuentes, porque se habla de la profecía maya y sale el calendario azteca, siempre de forma. Ah, bueno, bueno, eso, esas barbaridades. Para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, desde la perspectiva nueva era también, en la que yo me siento bastante vinculado, pues hay mucha confusión, porque desde los eclipses de agosto del 99 hasta el reciente, el de octubre, ahora, de este mes, es el tiempo del no tiempo también para la profecía maya. Y es algo que quizás no se entiende o se ha malinterpretado o se ha terciversado. Pero es que incluso se han puesto número a las profecías. Ya he visto por ahí, en YouTube, etc., las siete profecías mayas. ¿Cómo que las siete profecías? ¿De dónde está eso de las siete profecías mayas? ¿De dónde se sacan eso? ¿De dónde? No sé de dónde lo han podido sacar. A no ser, claro, que un señor, más o menos avispado, se haya ido a Guatemala, se haya puesto de acuerdo con un chamán, hoy, ¿verdad?, o hace 20 años, con un chamán actual. A ver, dígame usted, ¿ustedes creen que la profecía, verdad, que ustedes tienen profecía? El chamán, a los cuales les encanta, como a todos los indígenas, mayas de hoy, tomarles el pelo a los curiosos blancos, ¿verdad?, a los antropólogos y a los demás, se ha inventado una historia de profecía, a lo mejor, a lo mejor. Pero nada que tenga que ver con la época prehispánica, nada. Ni nada que tenga que ver con la época colonial controlada. Quería interrogar, decir algo, Ana. Me gustaría preguntar, ¿cómo describe el Popol Vuh el tránsito entre los soles? El tránsito. Pues, a veces de una manera más detallada, a veces menos, porque a medida que avanza esa especie de teoría de la evolución, que es el Popol Vuh, a través de los diferentes mundos creados y destruidos, pues, a medida que avanza, hay más detalle. Al principio, la primera humanidad es una humanidad animal. Es decir, es una humanidad de animales. Entonces, lo que hacen los dioses, como esa humanidad de animales, no les sirve, porque ni pueden invocarles, ni pueden mencionar, nombrarles, ni les pueden dirigir plegarias, ni hay una comunicación. Lo que los dioses pretenden es que las humanidades que crean, los mundos que crean, puedan comunicarse con ellos, pueda haber una interacción, diríamos hoy. Entonces, como esa primera humanidad no les sirve, pues, los rebajan la condición y los dejan en animales. Es decir, los animales de hoy son realmente los hombres de la primera creación para el Popol Vuh. La segunda humanidad son hombres de barro. Los hacen, entonces, los creadores deciden hacer a la humanidad de barro. Y, como era barro, pues, cuando llovía, se deshacía el barro y tampoco tenían alma, ni tenían espíritu, ni sensibilidad, y tampoco les servían. Y entonces deciden acabar con ellos. Y los destruyeron, dice eso. Muy brevemente, el Popol Vuh, no los destruyen. La tercera humanidad, ahí sí se detiene más. Porque la tercera humanidad son los hombres de madera. Los hacen de madera. Y, además, los hacen de madera por consejo de una divinidad muy importante, la vieja diosa de la Tierra, que es Ismucané. Entonces, los hacen de madera. Y esos hombres de palo, esos hombres de madera, pues, sí, hacen cosas, dejan de hacer, pero no consiguen, no llegan a tener el alma que quieren los creadores que tengan, ¿no?, esos hombres. Entonces, deciden acabar con ellos y les mandan un diluvio. Y es a través de un diluvio como acaban con esa humanidad. No perecieron todos, porque algunos de esos hombres de palo se convierten en los monos que hoy gritan sobre las ciudades arqueológicas, en los árboles, ¿no?, los monos aulladores y los monos araña que están por ahí. Entonces, podemos ver todavía, podemos ver a los de la primera creación, a los del primer mundo, los vemos en los animales. En los de la segunda, los de barro, en las figuritas de barro que aparecen a veces en las excavaciones arqueológicas. En los de madera, en los monos, que aúllan por ahí y gritan, ¿no? Y como nada de eso servía, pues, deciden hacer una cuarta. Los creadores, que son muy pacientes y prueban una y otra vez, a ver si les sale bien la creación, hacen una última creación de hombres de maíz. Como decía el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, los hombres de maíz, es decir, nosotros. Entonces, hacen los hombres de maíz y esos sí salen bien. Esos ya sí pueden orar, pueden hablar a los dioses y los dioses sienten que tienen la sensibilidad adecuada. Pregunta. ¿Vamos a acabar también con esa humanidad? Pues, si nos atenemos a la cronología, sí, ahí en diciembre, ¿verdad? ¿Qué vendría después? Pues una humanidad mejor, menos materialista, menos frívola, menos estúpida que la que tenemos hoy. ¿Está descrita en el Papo el Bú? ¿Esa? ¿Eh? ¿Está descrita en el Papo el Bú? La que viene a lo de... No, no, esa me la imagino yo. Pero por pura lógica, si es una teoría evolutiva en donde las humanidades creadas cada vez son más perfectas en términos espirituales, cada vez son más perfectas en términos espirituales, si este sol en el que estamos ahora, este mundo, se destruye, como a lo mejor sucede si nos atenemos a los ciclos de Trece Bactunes, pues, ¿qué viene a continuación? Porque el fin absoluto no. Viene otra cosa, otro mundo. Entonces, ese otro mundo, esa otra humanidad, ¿cómo sería? Pues, viendo que se persigue la perfección, pues, eliminemos lo que a un creador maya, a un corazón del cielo de los mayas le parecería que hay que desterrar. ¿El qué? Pues eso, la frivolidad, la superficialidad, el materialismo, la estupidez. Eso sí, para hacer una humanidad todavía más mejor. Tenemos algo más de esperanza, ¿no? Por lo menos, en monos ya nos quedan. Sí, sí, por lo menos. Más cosas. Díganme. Algo más que quieran. Conversemos. Yo no sé, la hora, Ana, son las 12 menos 5, pero no sé, nos hemos puesto aquí, yo me he puesto a hablar, ¿verdad? Y cuando tengamos que terminar, terminamos. Una cosa, los pictogramas estos aparecen, por ejemplo, en las estelas, pero en los libros que se pensaban, escritos, o que, o sea, los libros que se conserven, ¿también están con los mismos pictogramas? Bueno, no son pictogramas, no son pictogramas, son ideogramas y signos fonéticos, ¿no? Hay algún pictograma que queda todavía de los viejos, pero vamos, las pictografías es la etapa más elemental de la escritura, ¿no? Cuando, si queremos poner una casa, pintamos una casa, eso es un pintograma. Luego ya, pues, la escritura evoluciona mucho. Me dice que si están... Bueno, o sea, los que aparecen en las estelas, esas, por ejemplo. Claro. Sí, pero los libros también... También, también. Bien, claro, 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 no he traído fotografías, pero yo qué sé, si usted va a ver el famoso Códice Trocortesiano, Códice de Madrid, que es uno de los tres libros mayas que se han conservado, que están en el Museo de América, tienen un facsimile allí, porque estaba en el original hasta que un buen día uno de esos visitantes maravillosos, pues, se inclinó encima y puso el codo y entonces se rompió el cristal que lo contenía y allá fue el libro prehispónico, por el suelo con los cristales y todo eso. Y entonces dijo el museo, con muy buen acuerdo, que no se podía tener en un cristal puesto así y que lo iban a guardar en la caja fuerte. Lo restauraron y lo metieron en la caja fuerte de un banco. No sé, ahora ya si estará en el propio museo. Me parece que se lo llevaron al propio museo, está en una caja fuerte y lo que han puesto es un facsimile. Un facsimile que por otra parte yo mismo también edité. O sea que no pueden, este no les recomiendo porque es carísimo, es un facsimile que vale, yo que sé, dos mil euros o tres mil euros, ¿verdad? Muy caro, de esos facsimiles caros. Pero yo le hice una pequeña introducción en un librito. Pero se puede ver en el Museo de América y claro que sí, tiene, los mayas escribían, los libros mayas son como los cómics, son muy bonitos porque son figuras y bocadillos, figuras y texto. Entonces el texto refiere a la escena o a la figura que hay allí, hay una, como si estuviera uno leyendo cómics. Entonces hay libros muy grandes de los que se han conservado, el de Madrid, que es el más grande precisamente, tiene ciento y pico de páginas, ¿verdad? Y el de Dresde también es muy grande y muy interesante. El más pequeñito es el de París, el que está en la Biblioteca Nacional de París. Aplausos. Aplausos.